Los 28 líderes de la Unión Europea condenaron con fuerza los continuos ataques sobre Alepo en su última cumbre de 2016 celebrada el jueves en Bruselas. Donald Tusk, presidente del Consejo, reconoció que el bloque no ha sido eficaz para lograr una solución al conflicto, pero aseguró que no hay indiferencia. Por favor, dejen de culpar a la Unión Europea. Es seguro que los Estados miembros, los europeos, no son la razón por la que testigüemos esta tragedia en Alepo y otras partes de Siria. Estoy absolutamente seguro que no hay una persona indiferente en la Unión. El Reino Unido se comprometió a la donación de 20 millones de libras para ayudar a las víctimas del conflicto. Tal vez el tema más importante que discutimos es paliar la situación en Siria. Escuchamos del alcalde del este de Alepo. Él tenía una petición para nosotros, permitir la evacuación segura de la gente en la ciudad. El presidente Assad y sus aliados, Rusia e Irán, cargan responsabilidad en la tragedia de Alepo. Ahora ellos deben permitir a las Naciones Unidas la evacuación segura de los civiles que quedaron ahí. Aunque el bloque ha optado por no aplicar sanciones para priorizar una negociación política, la opción no se descarta como vía de presión. Es verdad que el Consejo Europeo tendría que tomar una decisión en las siguientes semanas si hay una situación en Siria que pudiera mostrar que hubo violaciones de los derechos humanitarios más básicos. La cumbre tiene lugar cuando el régimen sirio se apresta a retomar por completo Alepo, de donde ya fue evacuado el primer millar de sirios en los sectores rebeldes. Gracias por ver el video.